A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar el tensiómetro BC58 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Coloque las pilas. Coloque el interruptor de encendido de la pantalla táctil en la posición ON. Ajuste el formato de la fecha y la hora. Pulse Start, Stop y MEM al mismo tiempo. El año comenzará a parpadear. El año se ajusta pulsando MEM. Confirme con Start, Stop. Ajuste del mismo modo el mes, el día, la hora y los minutos. Confirme cada vez con Start, Stop. A continuación, para medir la presión arterial, la medición se puede realizar en posición sentada o tumbada. Adopte una posición cómoda. Coloque el brazalete en la parte interior de la muñeca izquierda, que deberá estar descubierta de forma que el extremo superior del aparato quede aproximadamente un centímetro por debajo de la palma de la mano. El brazalete deberá colocarse a la altura del corazón. Pulse Start, Stop. Las indicaciones de la pantalla se visualizan brevemente y desaparecen. A continuación, se visualiza el registro de usuario U1 o U2 utilizado por última vez. Para modificar el registro, pulse MEM. Confirme con Start, Stop. Se visualiza el valor guardado en último lugar y la medición comienza. Aparecerán los resultados de las mediciones, presión sistólica, presión diastólica y pulso. Los resultados de la medición se guardan automáticamente. Para apagar el aparato, pulse la tecla Start, Stop o coloque el interruptor de encendido de la pantalla táctil en la posición OFF. Transcurrido un minuto, el aparato se apaga. Consultar y borrar los valores medidos. Encienda el aparato. Pulse la tecla MEM y seleccione el registro de usuario pulsando la tecla Start, Stop. Vuelva a pulsar la tecla MEM. Se visualizará el valor medio de todas las mediciones guardadas. Para consultar los valores medios de la mañana y de la noche, así como otros valores, vuelva a pulsar la tecla MEM. Para borrar los valores, pulse la tecla MEM durante 3 segundos. Esperamos que disfrute de su nuevo tensiómetro BC58 de Beurer. Cuídese.